Para empezar el día Buenos días, miércoles 12 de abril, lo que usted debe saber para empezar el día con Meganoticias. Tapizadas de blanco quedaron en las calles del municipio de Tecama, que es Estado de México. Al menos 60 casas resultaron afectadas y dos bardas se desplomaron. La granizada afectó la red de alcantarillado. Cuadrillas con maquinaria pesada retiran el lodo y escombros que dejó el temporal. Hay contrastes del clima en el territorio nacional. Así como en una zona se reporta frío y granizadas, en otras hay alerta por altas temperaturas. En Sonora, la capital de Hermosillo, registró 38 grados, con un cielo totalmente despejado. Y en Chiapas, el termómetro marcó hasta 40 grados. El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, dio a conocer la detención del director de la Policía Municipal de Matehuala, Francisco Eduardo Moreno, quien apenas había sido nombrado el pasado 24 de marzo. Se sospecha de una presunta complicidad de las autoridades de la zona con las células criminales que operan en la carretera 57, donde han desaparecido migrantes. La violencia en Quintana Roo está imparable. A través de un video de seguridad, se dio cuenta del asesinato de un empresario regiomontano dentro de una cafetería en pleno centro turístico de Tulum. Los primeros reportes indican que los delincuentes intentaron robarle un reloj de alta gama, valuado en 250 mil pesos. Estados Unidos declara fin de la emergencia sanitaria por COVID-19. ¿Y en México qué van a hacer? ¿Hay suficientes dosis para seguir vacunando? La dosis solo las puede comprar el gobierno federal. ¿Qué pasará después? ¿Tendremos que comprarlas e insuficientes a partir de que se declare el fin de la emergencia? ¿Ya no se contabilizan los decesos por COVID? Por ahora, más preguntas que respuestas. Usted ya está informado para empezar el día con Meganoticias. Para empezar el día.